Yo creo que lo primero es votar el domingo para que... Así es, estamos en vivo con el candidato Pedro Pablo Cuchinzi, quien se acaba de reunir con Renzo Rayardo en su casa. Este ex-candidato presidencial le está expresando su apoyo. Vamos a escuchar sus declaraciones. Me parece que eso no tiene en este momento ningún sentido. Lo que estamos es, y nosotros hemos venido, es fundamentalmente para agradecerle en vivo y en directo y en persona a Pedro Pablo. Nos hemos aproximado a su domicilio, que es donde están ustedes, porque él ha tenido el gran gesto de decir públicamente y de ofrecerlo, además, de que nuestro plan de gobierno en seguridad va a ser puesto a consideración de los peruanos si es que él es elegido presidente de la República. Eso a mí me parece un gesto que lo enaltece. Lo muestra como un estadista, como un hombre que quiere gobernar con todas las fuerzas políticas del país. Y es más, nosotros hemos venido acompañados de parte de nuestro equipo, del partido Perú Patria Segura, con algunos de nuestros candidatos al Congreso, porque queremos que el respaldo no solamente sea personal, sino también a nivel partidario. El apoyo aparentemente es total. De acuerdo a lo que han conversado, han sido cinco minutos en los que han tenido y han intercambiado algunas propuestas sobre el tema de la seguridad. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Adelante con ustedes.